Definitivamente Si te vi Loquito me dejaste Todo empezó cuando pude acercarme Bailando contigo hasta el amanecer Solo quiero una noche contigo, bebé Déjese convencer, no se va a arrepentir Si tú quieres, baby, nos vamos por ahí La noche es de aventura, sexo y locura Olvídate la noche y sube la calentura Solito estoy en la oscuridad Déjame besarte y sabrás Cómo yo lo hago en verdad Matemos juntos la curiosidad Solito estoy en la oscuridad Déjame besarte y sabrás Cómo yo lo hago en verdad Matemos juntos la curiosidad Definitivamente pude encontrarte Déjame acariciarte, mujer Simplemente ya no pude aguantarme De estas ganas que te tengo, bebé Definitivamente pude encontrarte Déjame acariciarte, mujer Simplemente ya no pude aguantarme De estas ganas que te tengo, bebé Solamente atrévete Deja que el momento corra por tu piel Ven, nena, desacate O de bien lo quita y enséñame Enséñame cómo tú lo haces Déjame besarte para yo acariciarte Los dos encendidos envueltos en alcohol Mi mente dando vueltas queremos descontrol Prepárate bebé, así sedúceme Con un par de tragos yo te voy a convencer Aprovechemos el momento y la situación Es que tú me llenas, mami, de satisfacción Solito tuyo a la oscuridad Déjame besarte y sabrás Cómo yo lo hago en verdad Hacemos juntos la curiosidad Definitivamente pude encontrarte Déjame acariciarte, mujer Simplemente ya no pude aguantarme Esta es la que te tengo, bebé Ey, mami, solo escucha André junto a Duvalier Camino, el sonido único On the beat CR Studio Records Warren, el que lo piensa André junto a Duvalier Camino, el sonido único